¿Y qué es lo que hace? ¿Pero por qué, perra? Dicen que el amor nos puede volver locos, que nos puede volar la cabeza y todas estas cosas. En algunos casos, incluso literalmente, se puede perder la cabeza por amor. Sí, por ejemplo, ya saben, los que intentan ligar con la mujer de un narco o algo así, se puede perder la cabeza por amor. Pero, ¿qué pasa cuando se es alguien celoso, cuando se es inseguro, se tiene una mujer totalmente buena y además es literalmente ciego? Y cuando digo ciego, es ciego. Pues esta es la historia que le pasó a un matrimonio en Rusia. Imagínense cualquier pueblo de Rusia, Siberia, lo que sea. Allá pasó, eran muy felices. Eran un matrimonio muy feliz. Sin embargo, un día, quién sabe por qué, el esposo quedó ciego. Quedó ciego y pues nada, todos quedaron muy tristes. Ella quedó muy triste, él también. Pero era muy celoso, porque ella era la más bella de la región, como ya les dije. Estaba muy buena. Y él era celoso y no quería despegarse de ella ni un solo segundo. Así que tenía que estar con ella de aquí para allá, de allá para allá. Si salía a la calle, iba con ella. Si iba al baño, iba con ella. Donde sea, no se le despegaba, porque cualquier cosa se le escapaba. O sea, no se le iba a despegar, porque su esposa era la más buena y la tenía que cuidar. Entonces, como el tipo estaba ciego, no podía hacer mucha fuerza. Así que tuvo que llamar a alguien para que le ayudara con las maniobras de fuerza. Y por eso llamó a un empleado del servicio. Ojo al dato. A un empleado del servicio llamó para que le ayudara con la fuerza. Y bueno, le ayudó. Pero además, como estaba ciego, otras cosas quedaron ciegas. Y es que, como ya no podía ver a su chica, también algo más murió. Y sí, me refiero allá abajo. Murió ese también. Como ya no se le paraba, pues nada. Quedaron sin nada de sexo ni nada. Y pues la mujer que tenía era muy caliente. Además de que era muy bella, era muy caliente. Y le entraron ganas. Simplemente tenía muchas ganas de estar con alguien. Pero, ¿quién estaba por ahí? Pues el empleado del servicio. El empleado del servicio era fuerte y estaba bueno. Así que ya tenía ganas de estar con él y hacerle cosas socias. Pero, ¿cómo iba a estar con el empleado si el man no se despegaba ni un segundo? Pues fácil. Lo que hizo fue sacarlo al jardín un día. Lo sacó al jardín con ayuda del empleado. Fueron los dos, los tres. Y lo puso en el arbolito que tenían. Tenían un arbolito de manzanas. Las peras, naranja, lo que sea. Imagínense el arbolito que hay en Rusia. Lo sentaron ahí a descansar. Y apenas lo sentaron, esta mujer coge a ese empleado, le quita, le abre la camisa, lo coge del cuello, lo besa de una manera terrible, lo agarra del cabello, le besa de todo, se quitan la ropa, sale de la ropa volando de aquí para allá y empiezan a darle encarnizados. Pero a lo duro, salvaje, cochino, a darle ahí sin protección. Pero callados, callados, ni un suspiro se escuchaba. Tanto así que el cieguito simplemente estaba ahí, sentado en el árbol, mirando, como, ¡Ay, huelen bien las flores! Y huele a pescado, pero bien, ¡Ay, huele bien todo! Y no se daban cuenta. Pero un vecino se asomó por la ventana y vio esa escena. Cuando la vio, dijo, ¡No, no puede ser esto! Esto es inaudito. Llamó a la esposa como, ¡Eh, Anastasia! ¡Ven acá, mira eso! ¡No, no, no, no! Si el esposo estuviera, si el esposo la viera, la mata, la mata a palos. Y la esposa, ¡Sí, no, amor! La mata a palos, pero tranquilo, que yo sé que Dios la va a castigar porque Él es el que todo lo ve. Todo lo ve y le va a devolver la mirada. Y, señores, yo creo que las palabras de una vieja chismosa que se hace en una ventana tienen poder porque en ese mismo instante Dios le devolvió la mirada al cieguito. Volvió a ver. ¿Y qué fue lo primero que vio? Pues a su esposa dándole lo lindo con el espleado del servicio ahí gimiendo en bola frente a Él. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Pues que se pone fúrico, se pone puto de una vez, se pone rojo de mil colores inmediatamente y le dice ¡Puta, me estás engañando, perra! La mujer no sabe qué hacer, se intenta tapar aquí, se intenta tapar allá, el empleado de servicio coge el pantalón, coge la camisa, sale corriendo, se va de la casa y ella no sabe qué hacer, está roja y llena de nervios. Quiere que la tierra la trague y el tipo, antes de que Él venga a pegarle, ella le dice ¡No! ¡No puedes hacer nada! Y él ¡Pero por qué, perra! Pues, es que yo anoche soñé esto. ¿Cómo así? Pues sí, es que anoche Jesús afinó mi guitarra, no me entras, es que anoche soñé con Dios y me dijo que la única forma de que recuperara la vista era que yo me acostara con el empleado de servicio. me sacrifiqué por ti y pues él lo reconoció y le devolvió la mirada, ¿no? Así que desde ese día este hombre recuperó su mirada, su visión, pero realmente ¿qué tanto ve? Así que posiblemente el amor nos hace ciegos, no, eso queda a criterio de ustedes. Este fue un cuento de Alexander Azafaniev, Azafaniev, bueno, el nombre lo dejaré por ahí bien escrito. Espero les haya gustado para traerles más cuentos, eso hace parte de la colección Cuentos Prohibidos Rusos. Para traerles más cuentos espero que les guste, compartan like aquí en estos cuentos en la cama. Chao, sexy día. Chao.